La defensa de Jensen Medina radicó ayer en el último día de los términos para una reconsideración luego de lo que fue el fallo condenatorio de la juez Gema González en que determina asesinato en primer grado a Jensen Medina. Usted tuvo la oportunidad de leer esta moción a su aspecto, dígame, ¿cómo usted la considera? Bueno, obviamente lo importante era que radicaran una moción de reconsideración los 15 días, ya eso se cumplió. ¿Qué hace la defensa? La defensa establece una reconsideración conforme, y le explica a la juez, los diferentes tipos de grados. Pero es bien interesante cuando él está hablando de los diferentes tipos de grados de lo que es un asesinato. Pero vamos a ver a continuación, esto es parte de la moción en donde dice ciertamente al haber sido agredido físicamente el sospechoso tenía todo el derecho del mundo de defenderse ante alguna nueva agresión. Claro está, quedó claramente establecido que la detonación no fue producto de un acto voluntario del sospechoso, sino el resultado de un accidente a causa de un empujón recibido en su contra. Por estas razones consideramos que el sospechoso tampoco actuó temerariamente al efectuarse una detonación con su arma que culminó con la vida de la oxisa. Aquí por primera vez están estableciendo de que sí Jensen Medina detonó el arma, lo que están estableciendo que fue de forma accidental. Esa moción, lo sorprendente es que recoge ya ese hecho, sí se reconoce que hubo una detonación, pero lo que están tratando de pedir en esa consideración es que la juez evalúe con la evidencia admitida, porque eso es importante, una evidencia ya admitida en corte y con un video que presenta, ¿verdad? Por lo que vemos de la moción, la propia fiscalía, que las circunstancias que rodean ese accidente, ese incidente, no fueron intencionales o con propósito, sino que fue lo que podría ser hasta un exabruz. Bueno, la interpretación que yo le doy a esa moción, y me gustaría ver si usted concurre con lo que yo estoy diciendo, es que lo que le está diciendo a la juez es, usted aquilate prácticamente esta moción que yo estoy viendo en conjunto con lo que es el exhibit número 12, que es el video, con toda la prueba testifical, con todos los testigos, con toda la documentación que hay de lo que los testigos dijeron en corte, a raíz de lo que es esta prueba número 12, reconsidere la posición. Reconsidere sosegadamente con un escrito que la juez lo evalúe. Claro. Obviamente, hay que también entender que durante el proceso, ¿verdad? Por lo que estábamos siguiéndolo, obviamente, la defensa solicita un nuevo juicio antes del fallo. Ok. Solicita un nuevo juicio antes de un fallo. Típicamente se solicita un nuevo juicio después de un fallo. Esa es la regla general. Por primera vez en mi carrera profesional, por lo menos yo he visto que solicitan un nuevo juicio antes de ese fallo, con las argumentaciones basándose en ese video. Mira qué interesante. Claro está, claro está, eso debería recurrir al apelativo, ¿ok? Vamos a ver el tracto. Y obviamente esa moción de reconsideración, ¿verdad? No sabemos cómo la juez lo vaya a resolver, pero ya están sentando las bases para recurrir a un tribunal de mayor jerarquía que es el tribunal apelativo. Con esto concluyo. Lo discutió con Gary, con Quique. ¿Este caso influye muchísimo en la presión mediática? Son casos mediáticos, son casos mediáticos y la realidad es, vamos a analizarlo en su contexto, hubo pandemia, se atrasó, la prensa lo cubrió, claro que son casos mediáticos y eso es una realidad, eso es una realidad. Ahora bien, hay que evaluar, ellos los que están planteando en su moción también que hubo mucho caso mediático y por eso es que le piden a la juez que sosegadamente evalúe esos elementos. Claro, en una próxima ocasión vamos a conversar porque también quiero que me diga con respecto a la presencia del secretario de justicia ese día en el tribunal, si esa fue una presión indebida al honorable juez, pero eso me lo contestará en una próxima ocasión.